Les voy a contar una historia de mis pagos señores Cuando todo estaba tranquilo y las tormentas se habían ido En la chacra de Don Augusto se armó el bicherío Y así comenzó la revolución, las mariposas de banquete para la ocasión Dele baile y dele baile, no paraban de procrear Huevitos por todos lados en la planta iban a quedar Los gusanos de fiesta estaban y como es de su agrado Adentro las manzanas se meten y no hay semilla que quede ¡Qué rico! Y ahora llego a la semilla que es lo que más me gusta ¡Don Augusto! ¡Don Augusto! ¡Don Augusto! ¿Qué pasa? Ya voy, ya voy ¡Buen día vecina! ¿Cómo le va? Y algo preocupada, vio Estaba preparando una tarta de manzanas Y mire lo que encontré ¡Pero qué bicho de porquería! Si está lleno de carpocaps Mire usted qué cosas Vamos a tener que controlarla y realizar las aplicaciones necesarias Si no esta plaga nos va a hacer mucho daño Ya lo creo, bueno Entonces enganchemos la máquina Y apliquemos los plaguicidas ¡Dile nomás! Bueno, vamos nomás, a ver ¿Dónde está Ñanque? Ñanque Después comienza la cosecha del fruto bendito Manzanas bien coloradas que viajarán por el mundo Cosechan de sol a sol los recolectores llenos Vamos, vamos, que el camión espera Ñanque Ñanque ¿Qué, don Augusto? ¿Dónde está, Ñanque? Acá, don Augusto Ñanque ¿Eh, don Augusto? Ñanque ¿Dónde está, don Augusto? Ñanque, me estoy buscando ¡Para, para! ¡Eh, Ñanque! ¿Qué pasa? Cargaste el camión Y llevaste la fruta para el galpón de empaque, ¿eh? Enseguida, don Augusto Bueno Ya comenzamos a cargar Listo, dale nomás Cárguense todo y vayan llevándola Buen día, Ñanque Buen día Che, ya analizamos la fruta Tiene un alto grado de carpocapsa Así no es apta para vender No puede ir al puerto Uy, ¿y eso qué la tratamos? ¡Qué bicho de porquería! Eh, bueno Vas a tener que llevártela de vuelta, no más ¡Oh, cuando se entere, don Augusto! Eh, ¿sabés qué? Yo le puedo recomendar un ingeniero agrónomo de bloque Que le puede dar una mano a tu patrón ¿Por qué no le avisás, eh? Listo, le aviso ¡Don Augusto, don Augusto! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ñanque? Ahí analizaron la fruta Está llena de carpocapsa Así no se puede vender ¡Ay, no me digas! ¿Qué vamos a hacer con este bicho? ¡Don Augusto! ¡Don Augusto! No sabe lo que me pasó Mandé dos camiones al galpón de empaque Y me mandaron toda la fruta de vuelta Dicen que la manzana está infectada con carpocapsa Y así no se puede vender ¡Ay, a mí me pasó exactamente lo mismo! ¡No, pero qué vamos a hacer ahora! Tranquilos, tranquilos En el galpón de empaque Me dijeron que hablemos con Leo El ingeniero agrónomo de bloque Él nos puede ayudar ¡Ah, mirá, po! Me dieron esta tarjeta ¡Ay, qué bueno! ¡Dame que lo llamo ya! ¡Ah, ingeniero agrónomo de bloque! ¿Te dijeron? Sí, ingeniero agrónomo de bloque me dijeron ¡Ah, mirá, po! ¡Listo! Ya llamé ¡Ah, qué rápido que es vecina, eh! Mañana viene Y nos juntamos todos, todos en mi casa A las ocho de la noche Me aclaró que no debe faltar nadie Así que... Vamos a avisarle a todos los productores y vecinos de la zona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Que no falte nadie! ¡Ah! ¡Qué problema, eh! ¡Qué problema esto de la carpocapsa! Buenas noches, señores Les presento a Leo y Estela de Fumbapa Ellos nos van a explicar Cómo controlar la carpocapsa Esto no será una reunión de ollas Pero yo preparé una tarta de manzana exquisita ¿Quién quiere? Doña Pepa, sí, una tarta re rica ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Buenas noches Nosotros somos ingenieros agrónomos de bloque ¿Qué? ¿Vamos a hacer bloque? No, lo que quiero decir es que es muy importante que trabajemos juntos Y que todos hagamos las tareas que corresponden Claro, trabajar en bloque significa trabajar en grandes áreas Muchas chacras juntas y en grupos de productores Realizando todas las tareas que correspondan Como raspado de tronco, traleo de la fruta Colocar la faja de cartón corrugado en tiempo y forma Y registrar los productos químicos que se utilizan, entre otros Hay varias formas de controlar la carpocapsa ¡Ja, irá a funcionar! Y si trabajamos todos juntos se puede controlar Para tener un medio ambiente más sano Fruta que se pueda vender y trabajo para la gente sin carpocapsa ¡Ah, mirá Boche! Y la carpocapsa está en la manzana nomás ¡No! También puede estar en la pera, el membrillo y los nogales Que usan como hospedero, obviamente ¡Ah, además que es un hospedero, Estela! Un hospedero es el lugar donde habita la carpocapsa ¡Ah, mirá Boche! ¡Ve cómo lo combatimos a este bicho! ¡A esta carpocapsa! Uno de los métodos que más estamos utilizando es el TCS ¿Te qué? ¡Hable en criollo, mi amigo! Técnica de confusión sexual Les voy a explicar Es muy simple La carpocapsa hembra despide un olor llamado feromona Es el olor de la mariposa hembra para atraer a los machos Y así aparearse y fecundar O sea, poner los huevitos ¡Ah, qué interesante! Claro, colocan los huevitos cerca del fruto y luego crecen las larvas Esa larva es la que va derechito, derechito a la semilla de la manzana Entonces lo que hacemos con TCS es colocar emisores que despiden feromona Cuando los machos buscan a las hembras no las encuentran por la saturación de feromona en el aire Y así no hay apareamiento y fecundación Al no haber huevitos no hay carpocapsa Eh, es así tan fácil, eh Pero mirá vos, che, cómo Eh, sí, pero no todo se arregla de un día para el otro Claro, claro Esto es un proyecto que dura cuatro años Y no hay que abandonarlo porque la carpocapsa vuelve ¡Cuatro años, dijo! Sí, al principio se colocan los emisores de feromona y las trampas para capturar las mariposas de carpocapsa Se realizan los tratamientos químicos necesarios Y ayudamos con las tareas culturales que ya nombramos antes Raspado de tronco, raleo de frutos y colocación de fajas de cartón corrugado ¿Ustedes pueden venir a explicar eso al cole? Sí, por supuesto Una de nuestras tareas es asesorar en las escuelas Decirle a tu señor que vamos cuando quieran Bueno, no perdamos tiempo y pongámonos a trabajar Sí, señores Entre todo, podemos Y con la tecnología moderna A esto bicho, leña le vamos a dar, eh Ja, 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 ja ¿Por dónde andan estos? No sé, se olvidaron de nosotras ¡Qué desagradecidos! Seguro que están durmiendo la siesta Si no aparecen, no podemos poner huevitos Ja, 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 ja Bueno, tomemos unos mates, ¿querés? Sí, tomemos unos mates No las veo, no las veo Yo tampoco Hace como una hora que estamos buscando No las encuentro Llegamos siempre al mismo lugar Y acá no están Así fue como las mariposas de a poco se fueron yendo Ya que la solución entre todos fueron construyendo Chacareros, ingenieros y vecinos Por un ambiente más sano Y a la polilla otro destino A la Carpocapsa podemos sacarla de nuestro camino Contra la Carpocapsa Contra la Carpocapsa Señor productor Es un problema de todos Ser solidario es mejor Contra la Carpocapsa Técnico y productor Son la mejor alianza Entre todos es mejor Con Fumbapá y Senasa Con INTA también Federación ICAPI Río Negro y Neuquén Contra la Carpocapsa Contra la Carpocapsa Señor productor En la reunión del bloque Buscaremos estar mejor En la reunión del bloque En la reunión del bloque En la reunión del bloque